Y el premio del público para la competencia nacional de largometrajes, que así lo quiero hacer trabajar mucho, pero en serio que tiene un sentido, porque ya mañana va a trabajar, a Jorge Pizario para recibir el premio. Y el premio es para Esther Thor. Hay gente fanática de la película. ¿Yo? Bueno, la verdad que de llegar a este momento, después de siete días que General Pico Respiró Cine, creo que hemos cumplido una vez más los objetivos que nos habíamos propuesto. En aquel inicio de pensar en seguir sosteniendo el festival y que Pico pueda realmente contar con este evento que, bueno, que cada vez deja más, más cosas para seguir haciendo y más cosas, despiertan más cosas. Que hacen que la ciudad se apropie de la propuesta y que la sala esté llena hoy en el día de su cierre y de su ceremonia de cierre. Y que cada vez más gente consuma cine en el cine. Creo que la propuesta viene dando ese resultado. Así que, felicitaciones a la organización, no solo a estas dos caras bonitas que están aquí en el escenario, que son los que veo a trabajar todo el tiempo, todo el tiempo. Sino también a toda la comisión directiva de la Asociación Italiana. Un saludo especial a Julieta, que nos visita en General Pico. Realmente una persona sencilla que hemos podido conocer y que le ha brindado esa cosa especial que necesitaba el cierre y el festival en particular. Así que, simplemente decirles que lo he disfrutado mucho y que espero que cada uno de ustedes también. Gracias. Gracias.